Es un honor para ENCE este reconocimiento de AENOR, líder en España en normalización y certificación. Este reconocimiento a 20 años de cuidado al medio ambiente en la biofárrica de Pontevedra evidencia que es perfectamente posible compatibilizar la actividad industrial con el cuidado al medio ambiente. Respetamos nuestro entorno, respetamos y cuidamos el medio ambiente en toda nuestra actividad industrial en la biofárrica de Pontevedra. La bioeconomía circular es el eje de nuestro negocio y apostamos fuertemente por la descarbonización. Se evidencia nuestro respeto y cuidado al medio ambiente en la altísima calidad del agua de la ría de Pontevedra y en la altísima calidad del aire de la ciudad de Pontevedra, como reconoce el Ministerio de Transición Ecológica en sus publicaciones. Estamos comprometidos con Pontevedra y con Galicia. El propósito de AENOR es generar confianza entre organizaciones y personas sobre aquellos temas que le interesan a la sociedad española en cada momento. Desde hace tiempo, la sostenibilidad medioambiental es un tema de alto interés y lo hacemos sobre aquellas organizaciones, como ENCE, que están comprometidas con estos temas. En particular, la biofábrica de Pontevedra lleva 20 años siendo un ejemplo de sostenibilidad medioambiental y, además de eso, también compromiso social y económico con la región de Pontevedra. Pontevedra.